¿Y hay cosas de alto voltaje que nosotros no podemos poner al aire? No, pues todo lo que hacíamos no se podía enseñar. No, ustedes hacían cosas bien atrevidas, ¿eh? Bueno, es que se supone pues que era, no sé, la calentura del momento. Pero fue así rápido, Shirley, fue así rápido, rápido. Es que mira, no me dejaba ni aire para respirar ni para pensar en otra persona. ¿Y a ti te gustó de inmediato? Y a mí me encanta que el hombre sea meloso, cariñoso, de verdad, me encanta. Y tú no sentiste en algún momento, porque a veces en el Instagram uno pone algunas fotos que tienen un cierto índice de Photoshop, uno tiene el Snapchat que tiene varios filtros, y una sale siempre regia, siempre linda, sale sin un solo defecto, sin una sola arruga. Tú dijiste, tú no pensaste nunca, wow, y si voy y yo no soy tan parecida a la de la foto y él se decepciona. A él le encantó, porque a él le gustan las chicas de cara bonita. Ya. Obviamente. Y él me decía, él me miraba, me miraba, me miraba mucho el rostro. Obviamente el cuerpo está ahí más de decirlo, ¿no? Él se quedó, no te digo que mira lo que me escribió. O sea, el... ¿Y cómo iba a ser? ¿Te iba a comprar los pasajes? ¿Y cómo iba a ser? ¿Cómo iba a llevarte a la ciudad donde vive con su esposa y con su hija? Bien descarado este muchacho. Claro, ¿qué se puede esperar a alucinar? Yo cuando le pregunto, ¿eres soltero? Él me dice, sí. Entonces al decir sí, no tan solo está mintiendo de que era casado, sino también de que tenía una linda bebé. De dos meses. O sea, ¿qué te...? Dos meses tiene su bebé y ellos se casaron en diciembre del año pasado. Mira esa foto, él todo tierno, besando la panza de su mujer. Igualito me besaba a mí. ¡Suscríbete al canal!